Hola, antes de que empiecen a criticarme con cosas así de ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué estás idiota? ¿Te compro una peluca? Mario ni siquiera sabe que existes. Quiero que escuchen la historia y sepa por qué fue que hice esto en verdad. Después de eso, ya pueden juzgarme y criticarme. Y decirme cosas así de Mario como ¡Ay! Es una copia de Justin Bieber o ni siquiera sabe cantar. Bueno, Mario Bautista es un chico súper lindo. Es un gran youtuber. Soy su fan desde el comienzo. Desde el disco de Purpose, yo ya lo seguía. Amo cada cosa de él. Él me enseñó que tenemos que luchar por nuestras metas y nunca rendirnos. Lo dice todo en su disco Belip. Admiro cada parte de él. Es lo mejor que le pudo haber pasado al mundo más que el Papa, los Beatles o Messi. Hace unos días me enteré por internet de una página llamada Memes del Día que Mario Bautista tenía cáncer. Entonces decidí llamar a mis amigos Boulivers y decirles que deberíamos derraparnos en señal de que estamos con él. Aunque muchas personas me dijeron que probablemente él ni se daría cuenta lo que hicimos hacer. Y estamos orgullosos por ello porque gracias a eso Mario se curó del cáncer. Lo dijo en un tuit donde él decía que era una mentira que él no tenía cáncer. Yo sé que lo dijo porque no quería decirnos la verdad y sí fue curado el cáncer por Jebus. Mario, te amo e hice esto por ti Mario. Chicas, real, no hagan cosas locas por sus ídolos. Y peor, no hagan cosas tan precipitadamente como eso. O sea, algunos esperan a que su ídolo diga algo oficial sobre eso. Imagínense si la idea fuese esa. Entonces deberían tatuarse y embriagarse como Nico Arrieta. Salir del closet como Jaramillo. Teñirse el cabello como Kodex. Dejar todos sus logros por irse a un equipo de fútbol como el Whatever. Hablar cosas malas de los demás como MawRG1. Copiarle a PewDiePie como Rubius. O obligar a la gente a comprar un libro como Dross. Chicas, recapaciten, real. Y mejor, suban una foto diciendo Me tiño el cabello por Chris. No sé. Hagan algo bueno por sus vidas. Eso es todo. Que el Papa Cristóbal Colón las bendiga. Y por último, les dejo unos memes de esto para este... Se van a morir de la risa. Mario, te amamos. Esto es MawLiver. ¡Suscríbete al canal! Al final del guión le dice al Kodex le gusta el pene. Supongo que yo lo escribí. Sí. Debo haber sido yo.